Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos al modo carrera de manager en FIFA 16. Aquí me incremento el presupuesto 30% y vamos a utilizar al Bayer Leverkusen del Chicharito. Y quiero decirles que el audio de este gameplay está grabado después, porque se perdió el audio original, se echó a perder, parecía Alvin y las ardillas. Y bueno, quiero que me ayuden a pensar a quién fichar, tienen que tener en cuenta mi presupuesto. Aquí me piden una invitación a la pretemporada, que es una especie de torneo antes de iniciar la temporada. Y yo puedo elegir la dificultad, aunque casi todo es la misma dificultad, voy a elegir el que me dan más dinero. Y bueno, vamos a comenzar con esta pretemporada. De momento veo que han puesto este de modo preparación, que es para mejorar las estadísticas de los jugadores, cosa que no estaba antes. Aquí lo primero que vamos a hacer es poner al Chicharito de titular, cabrón, como en la vida real debería ser. Chicharito juega titular estos días, pero bueno, pues yo quiero que hoy también juegue de titular. De hecho, hoy va a haber un partido de él y por eso estoy despierto, porque quiero ver el partido. Y ahí está, guardamos esto y creo que vamos a pasar al primer partido. No, iba a preguntar, iba a fichar a mis primeros jugadores, obviamente dejando presupuesto para que ustedes me digan qué es lo que les gustaría que fichara, qué jugador, no sé. Puede ser cualquiera, siempre y cuando esté en el rango del presupuesto. Aquí les leía los correos. Pues simplemente los correos de que ya estoy en la pretemporada, de que mi objetivo es llegar a los cuartos, a los octavos de final. O sea, mis objetivos son bastante bajos, ya que el Bayern Leverkusen, pues no es un equipo tan fuerte como los que están acostumbrados ustedes, ¿no? Eso lo hace un poquito más emocionante, porque mucha gente me decía, escoge el Barcelona, escoge el Real Madrid, escoge el Chelsea. No, porque esos son equipos que ya están consagrados. Bueno, vamos a comenzar y el primero que tenía en mente era el Tecatito, pero me llevé una desafortunada noticia. Y es que, pues, acaban de ficharlo en el Porto y por lo tanto, pues no lo voy a poder fichar. También hice una pequeña búsqueda, creo, recuerdo que de un defensor, un DFD, defensor derecho, no sé, defensa derecho. Es este, Fabiño. Ojo que tiene un gran potencial, así que si lo quieren fichar, perfecto. Y creo que a partir de aquí les muestro las mejores escenas del primer partido. Perdonen por el audio, en serio, me había gustado mucho como lo había comentado en el audio original, pero pues bueno, aquí el Porto me dice que no, que lo acaban de fichar, que no están interesados en venderlo. Lo normal, ¿no? Pues acaban de ficharlo. Igual yo le hice una oferta quizá bastante baja de 10 millones. La verdad no recuerdo por cuánto lo compró el Porto, pero igual traté de hacerle la luchita, pues, para tener un jugador mexicano más en este juego. Además que él en la vida real tiene bastante potencial y me imagino que aquí debe de tenerlo. Aquí me hace, no, tengo que mandar una oferta de 21 millones, 21 millones por este jugador, no se preocupen, voy a vender a otro para tener, pues, más presupuesto. Aquí estaba pensándola, dije, ¿qué tal si les doy un poquito menos? Pero dije, no, por ser el primer jugador hay que pagar lo que es, además de que este jugador tiene un gran potencial. Y comienza el primer partido, está en profesional, creo, no recuerdo en cuál. Y esa es la dificultad en la que apenas y gano yo, porque no me gusta jugar contra la máquina, retiene bastante el balón. Aquí este jugador me pide jugar, tengo que pensarla, le voy a dar la oportunidad, tiene 18 años, va comenzando. Aunque su media es bastante baja, me pongo en su lugar y digo, oye, pues, vamos a dejarlo jugar al muchacho. Le está echando ganas y veo también, noto cuáles son mis jugadores viejos. Vi que un MC era de los viejos, por eso decidí contratar al Tecatito, que es un MC. Y este también es viejo, por eso decidí contratar un DFC. Digo, un DFD. Y bueno, pues, esa es la historia de por qué ficha el DFD. Aquí vemos la repetición de mi primer gol, que realmente batallo para meter los goles. Pues eso me gusta en mi carrera, que cuando yo juego los partidos sean difíciles, que no estén facilitos. Y fue con Kimblee, güey, sepa cómo la chingada se pronuncia. Y aquí el segundo gol y el último de cabecita. Este año los tiros de cabeza vienen bien fuertes, más bien chetados. Es demasiado fácil marcar gol de cabeza, de tiro de esquina, del centro. Es un poco fastidioso. Y bueno, pues aquí ya me aceptaron la oferta. Y él está agradecido también, el jugador, porque lo dejé entrar. Pero bueno, llegamos a esta parte donde me aceptan la oferta. Y tengo que decidir el sueldo. De un principio pensé subirle el video a 100.000. Oh, digo el video. Es que lo que subo son videos, ¿no? Por eso dije, pensé subirle el video. Pensé subirle el sueldo a 100.000. Pero no te dije, no, es demasiado. Nada más le voy a subir 20.000 a su sueldo anterior. Y noté que era jugador titular importante en su anterior club. Pues aquí también, ya que decidí vender también al otro, al otro DFD. Quizá, no sé todavía si lo venda o no. Pero voy a vender a alguien para reponer dinero y que ustedes me digan a quién fichar. Y bueno amigos, pues aquí termina el video. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Aquí me rechazaron la oferta del Tecatito. Y pues suscríbanse. Espero les guste. Quiero que me dejen su opinión. De verdad, quiero que participen si les gusta este modo de juego. Si quieren que lo continúe, porque realmente me encanta a mí. Pero si no lo quieren, pues no lo subo. Este salió el audio mal por razones del destino. Me escuchaba como Alvin y las ardillas. Y bueno, pues aquí estoy revisando. Vamos a esperarnos una temporada, media temporada, para tratar de fichar otra vez al Tecatito. Nos vemos. Hasta luego y voy. ¡Suscríbete al canal!